¿Qué tal mi querido Teodoro? Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Irradia Noticias Morelos. La perspectiva electoral de hoy se titula irresponsabilidad, pandemia y compra del voto. Protegernos de la pandemia de COVID-19 nos obligó primero al aislamiento social. Pocos meses después, al cambio de conductas en la vida cotidiana. En algún momento vimos que, como era imposible mantenernos aislados indefinidamente, teníamos la necesidad de continuar con nuestras vidas, aunque de una manera diferente. Los distintos aspectos de las relaciones sociales tuvieron que adaptarse, entre ellos el de renovar la composición de esos males necesarios a los que llamamos gobiernos. Habría sido un error postergar los procesos electorales, tanto como que las campañas no se ajusten a las medidas de prevención de contagios. Por lo que nos corresponde en este espacio, el análisis del fenómeno electoral, observamos la generación de campañas que podemos denominar híbridas. Ahora son parte en tierra y parte en la web, especialmente en las redes sociales. Eso no significa que con esta fórmula los contagios no se vayan a incrementar, solo que podrían disminuir si las medidas de prevención se asumen correctamente, a diferencia del tipo de campañas antes del COVID, que asegurarían la multiplicación exponencial de contagios. Hay candidatos a los que habría que reconocerle su compromiso para evitar daños a la salud en sus equipos de trabajo y entre los electores a quienes buscan convencer, pero otros a los que hay que señalar, ponerles el dedo y evidenciarlos, pues sus ansias de poder están pasando por alto la imperiosa necesidad de cuidarnos todos. Las concentraciones masivas, particularmente la realizada por Morena en Chilpancingo para manifestar su descontento con la decisión del tribunal electoral de negarle el registro a Félix Salgado Macedonio, quien, así de claro, pretendía ser candidato sin cumplir con la ley, apoyado por López Obrador, que fiel a su costumbre ya acusó a los ministros de haber cometido un atentado a la democracia, cuando en realidad, tanto él como Salgado Macedonio, pretendían cometer un atentado contra la legalidad. Es una muestra de lo poco que le importa a ese partido, a sus dirigentes y a sus candidatos, la salud del pueblo al que dicen defender. Con los antecedentes estadísticos que ya hay, es muy probable que, de esa concentración para saciar la furia del toro estocado, para hacer de su berrinche una catarsis pública, es altamente probable que se produzcan contagios que podrían terminar en muy lamentables defunciones. ¿Y usted cree que a López Obrador y a Salgado Macedonio de verdad les importa si los electores se contagian o no? ¿Si se mueren o no? ¿Usted cree que estos que están ofreciendo dádivas, rifando lavadoras, licuadoras, ofreciendo dinero para que asista o lleve gente, de su copia de credencial de elector, usted les importa de verdad? Cuídese mucho, cuide a los suyos, claro que sí, reciba todo lo que le den, porque eso que le dan viene de nuestros impuestos, es nuestro dinero, no de ellos. Pero no se deje, que no lo convenzan de esa manera, haga de su voto un voto consciente, razonado. Si usted se equivoca o se deja manipular por esos que compran el voto, puede que más tarde se arrepienta de haberle entregado el poder a quienes solamente están aquí para saquear a Morelos y quieren hacerlo por varios años más. Y para iniciados, las evidencias del dispendio de recursos por parte de algunos candidatos ya se están acumulando. La misma gente se da cuenta en las calles y lo comenta. Pero, ¿y los partidos? ¿Y sus equipos jurídicos? ¿Y la aplicación de la ley electoral dónde están? Terrible será para el futuro del Estado y de su gente, si dejan que estas elecciones las decida el poder del dinero y no el poder del voto del pueblo. Todavía estamos, como conjunto de electores, a tiempo de evitarlo. Mucho ojo, que tengan todas y todos un excelente jueves, mi querido Teodoro, y no se olviden que la información es poder.